¡Hola chicos! Bienvenidos al Club de Fantastic Gamers. No olviden suscribirse al canal y comentar nuestros videos para que puedan ganar la medalla virtual del club. En esta ocasión Jorge y yo tenemos una gran aventura con Everest y Sky, ¿verdad Jorge? Así chicos, vamos a ayudar a unos animales a regresar a su casa. ¿Nos acompañan? Bueno, pues vamos a ver de qué trata este juego. Lo principal chicos es que ya vieron, hay nieve, así que la aventura se complica. Nosotros vamos a ayudarles a encontrar un camino de comida para que regresen a casa. Vamos a comenzar con la señora vaca. Vamos Everest, cuidado y cuidado con la bola de nieve chicos porque la bola de nieve desestabiliza el helicóptero que está volando Sky y puede hacer que Everest se caiga. Muy bien, vamos muy bien. Esto está siendo bastante sencillo, ¿verdad Jorge? Sí, ya vi. Ay, se me fue. Ya ven, cada vez que digo que algo es sencillo chicos, se me complica. Ya no voy a decir más nada eso. Eso Everest, muy bien. Muy bien. Hay que agradecer que también Sky es muy buena para el pilotaje del helicóptero chicos. Sí, sí, Jorge, ya lo vi. De aquí hay otro. Muy bien. Uno más. Muy bien, perfecto. Bien señora vaca, va usted bastante bien. Ok. Bueno, vamos a ver cuánto hicimos. Muy bien, dos estrellas. Nada mal chicos. Ustedes qué dicen. Bien, vamos al segundo nivel. Pues que sí, espero que no se complique. Oh, miren, ahora es la vaca con un puerquito. Muy bien. Vamos a ver. Comida. Muy bien. El puerquito también debe de comer. Perfecto. Comida. Perfecto. Comida. Muy bien. ¡Ay no, Everest! Eso. Eso. Muy bien. Lo que no entiendo es que hacían los animales en la nieve chicos. Se supone que deberían de estar guardados en el corral. Pero parece que se han de haber escapado, ¿verdad? Hace demasiado frío para que animalitos de la granja estén en medio de las montañas cubiertas de nieve. Espero que hayas traído gorra y bufanda, Jorge. Y también guantes. Si no se te van a congelar las manos. Muy bien chicas. Lo están haciendo bastante bien. Son muy buen equipo Sky y Everest. Perfecto. Muy bien. Uno más. Muy bien. Aquí vamos. Recuerden, tenemos que tener cuidado con las bolas de nieve chicos. Porque desestabilizan todo. Vamos a ver. Muy bien. Van a llegar muy bien alimentados a la granja. ¿Tú también quieres? ¡Ahora! Ok. Y al ratito te sirvo a ti también. Un chocolate caliente estaría bien, ¿no creen chicos? Eso. Sí, yo creo que sí. Muy bien. Perfecto chicas. Lo están haciendo de maravilla. Y los animalitos van a llegar bastante bien alimentados a su casa. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Cuidado con la bola de nieve. Eso. Muy bien chicas. Vamos bastante bien. Eso es. ¿También te quieres subir al helicóptero? ¿Por qué? ¿Seguro que no te mareas? Lo voy a pensar. Tendré que preguntarle al hombre del sombrero amarillo qué tal eres para eso de las alturas. Ay pues que sí, que eres un mono, ¿cierto? Ay sí chicos, lo olvidé. Muy bien. Cuidado con la bola de nieve. No pasa nada si se nos va alguna. Vamos a ver. Eso. Muy bien. La última. Y perfecto. Esta. Muy bien. Vamos a ver cómo lo hicimos. Genial. Tres estrellas. Nada mal, ¿verdad chicos? Qué genial. Siguiente nivel. A ver qué sucede. Bueno, vamos a checar qué es lo que pasa en el siguiente nivel. Oh miren, ahora se agregó una gallina. Ok. Y se nos fue santo cielo. Ya vamos a comenzar con problemas. ¿Vieron chicos lo que sucedió? Sí, así es. Se desestabiliza. Se rompe la bola de nieve, pero Sky y Everest pierden fuerza. Pues imagínense. Es todo un golpe de nieve. Eso. Muy bien. Bien. Ah, miren. Algunas que tienen suficiente pelaje. Ahora con esta me está costando un poquito de trabajo. Bien, chicas. Adelante. Ustedes sigan haciendo el camino de comida para los animalitos de la granja. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Aprovechemos ahorita que no vienen bolas de nieve. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Sí, sí. Vamos muy bien chicos. Vamos perfectamente bien. Bien. Eso. Eso. Para abajo. Se nos fue. No pasa nada. Ah, no, no, no. Se nos fue. Vieron alcanzamos a ponerle la comida en el camino a los animales. ¡No! Lo sé, Jorge, lo sé. Pero no pasa nada, chicos. Vamos bien. Vamos bien. Siempre solo di. Es que miren, ya están más seguidas. Por eso. Eso. Muy bien. Así. Vamos a ver. Hacia abajo. Deja que pase. A ver si podemos. Muy bien. Sí pudimos. Sí pudimos, chicos. Arriba, arriba. Eso. Muy bien. Vamos a ver cuánto hicimos. Oh, miren. Siete estrellas. Eso estuvo genial. ¿Qué dices, Jorge? ¿Te gustó la aventura? La verdad es que a mí me encantó. Chicos, vamos a quedarnos aquí a averiguar porque le vamos a preguntar a la señora granjera por qué estaban sus animalitos en la nieve. Mientras tanto, no lo olviden. Aquí les dejo más videos divertidos que deben ver. Y nos vemos en la próxima aventura. Despídete, Jorge. Adiós. 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 Adiós.